Y te contaba cuando empezaba este programa que estábamos cargados de información, elecciones internas del radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Para eso, para hablar de este tema, ya estoy en comunicación con Carlos Fernández, exdiputado nacional y referente del radicalismo en la provincia. Carlos, bienvenido. Sergio Rosso lo saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Sergio? Un gusto poder conversar con ustedes unos minutos. Y yo le agradezco muchísimo, Carlos, la comunicación. Carlos, bueno, lo primero que quería preguntarle es en qué situación está la interna radical. Digo, hay dos sectores que se proclaman ganadores, pero ¿quién mejor que usted para que nos cuente cuál es la situación? Bueno, digamos, independientemente de lo que diga cada una de las partes, en lo cual lo acabas de decir, la realidad es que la Junta Electoral, que es la autoridad específica para definir la elección, ya emitió un escrutinio provisorio que le dio el triunfo a Miguel Fernández, a la lista 23, que era encabezada por el Comité de Provincia por Miguel Fernández, el exintendente de Trenquelauken, bueno, que ha obtenido, de acuerdo a los registros, un amplio triunfo en seis de las ocho secciones electorales, en más de 90 municipios de la provincia, en 22 de los 27 municipios que gobernamos, bueno, con un contundente triunfo en el interior de la provincia y en una elección más pareja con Urbano. Fundamentalmente, la tercera sección electoral, que llamativamente ha tenido una participación más que importante en esta elección, pero que, bueno, el resultado que arroja ese escrutinio provisorio es como ganador este Miguel Fernández. Eso es lo oficial hasta el momento, digamos, hay un proceso, digamos, donde la Junta Electoral tiene que resolver las impugnaciones que hay y a partir de ahí habrá una proclamación. Bien, Carlos, como para que entendamos, como para que mis oyentes entiendan, la diferencia es muy escueta, digo, para ponerle alguna figura, no son mucho más de 600, 800 votos, dígame usted si... No, 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 no. Ok, corríjame. Es más, en el escrutinio provisorio estamos hablando de alrededor de 8.000 y pico de votos. Bueno, hay falta resolver un distrito importante que está expugnado, que es Quilmes, pero de acuerdo a mis números, ni aún con el distrito de Quilmes, en los términos que planteaba la lista perdidos en este caso, la lista encabezada por Pablo Dominicini, revierte el resultado. De todas maneras, eso es una elección ajustada, pero bueno, digamos, ha habido una enorme participación del radicalismo, que dicho sea de paso, es el único partido político que elige sus autoridades a través del voto directo de sus afiliados, ¿no? Bien, sí, es importante aclararlo, es importante decirlo. La justicia electoral, obviamente, cuenta con actas firmadas, digamos, esto se va... La justicia electoral, obviamente, cuenta con todos los elementos, las impugnaciones que hay tienen que estar sustentadas en pruebas, y bueno, eventualmente queda el caso de recurrir a la justicia electoral, no a la junta electoral partidaria. Bien, bien. ¿Cree que se puede judicializar o con lo que diga la...? A ver, tío, si yo me remontara a todas las últimas elecciones internas, en todas termino algún esquema judicial en donde tiene que resolver alguna cuestión. Lo que me parece que lo que va a estar judicializado no va a dar vuelta al resultado electoral. Me parece que el resultado ya está definido. Bien. Bueno, esta es una opinión personal, digo, quiero aclarar, porque no soy un miembro de la junta electoral, estoy hablando con Carlos Fernández, exdiputado nacional, referente del radicalismo en la provincia. A raíz de esta victoria, digo, usted muy bien lo marca, que ese es el resultado. ¿Qué tenemos que imaginar? ¿Qué se viene de cara al radicalismo en la provincia? A ver, me parece que una profundización de lo que de alguna manera está insinuado, yo diría que por la totalidad de los sectores, digamos. El radicalismo tiene una postura de expositor definido por la gente, más allá de lo que diga el propio radicalismo. Este es el lugar en el que nos colocamos. Integramos una coalición que desapareció, terminó rota, y para adelante nosotros seguramente construiremos una nueva coalición con espacios políticos que tengan pensamiento afín. No somos Milen y pretendemos serlo cerca, ni somos el tinerismo. Tenemos una posición equidistante, si usted quiere, en ese esquema, con posturas propias. Pretendemos ser una posición constructiva donde no todo lo que hace el gobierno nacional está mal, ni todo lo que hace el gobierno nacional está bien, lo mismo que el gobierno provincial. Bueno, marcaremos posturas en cada uno de los temas. Hoy hay espacio para tener, de paso se lo pregunto, diálogo, hay diálogo con el gobierno de la provincia y con el gobierno nacional. ¿El radicalismo están dadas las condiciones para que haya diálogo, para que haya unir de vuelta ahí? Mire, depende de los temas. La realidad es que el gobierno nacional se ha sido muy remiso a encontrar o a generar espacios de diálogo. Pareciera como que no es la vocación del gobierno que encabeza mi ley encontrar consensos y ha optado por un camino manejándose con el borde del sistema a través de decretos de necesidad y urgencia, diabetos. Bueno, estamos hablando del borde del sistema, digamos, para mí, a mi juicio y creo que a juicio de la nueva mayoría, digamos, el ideal sería encontrar caminos de consenso que nos permitan construir políticas de Estado. Y con Kicillof ha habido también unir de vuelta, digamos, ha habido posibilidades de encuentro en algunas cuestiones y desencuentros en otras, digamos. Bueno, por eso digo, no somos ni una cosa ni la otra. Acá, permanentemente, se intenta etiquetarnos de un lado y del otro en un esquema de polarización y nosotros no resistimos, no somos ni una cosa ni la otra y pretendemos tener un perfil de identidad propia. Carlos, le agradezco muchísimo la comunicación, de verdad. No, por favor, agradecido a su señor. Carlos Fernández, exdiputado nacional, referente del radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Lo escuchaste acá, en Rosca y Casta.